y ahora si, esta grabando cuando sale 1,2,3 ahí estés grabando ¿comercieron? 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 ahí va a pasar el video ¡oblito! ¡Baila! ¡Nada más! ¡Baila! 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 ¿Ahora? ¡Aca estoy! ¿O no? A ver, con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Ya, ahí. Vamos, duro. Vamos, mariposita. Eh, eh, eh. Cintura, cintura, cintura. No hay, pero no importa. A ver, al fondo, al fondo. Muévanse. No hay algo de sorterro porque no tiene vaso. A ver, su vaso y hágase presente. No llega, no llega. A ver, chíreme, a ver. Para que no me digan nada luego. Eh, eh, dale. Ya te he dicho. Si no, se le aceleramos. No sé. Sí, le aceleramos, pues. Ya estoy haciendo la... Viernes, salvo. Viernes, salvo. A ver, Mirna. Los pasos prohibidos. Marleni. Los pasos sensuales. Se fue. Está bien cansado. Está bien cansado. Sí, 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 sí. Ahí viene, ahí viene. A ver. A ver, la cuñada, la cuñada. La cuñada favorita. Sí, sí, sí. La cuñada, la cuñada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!